... Entramos de lleno en materia informativa, entramos de lleno en materia de análisis, estamos en Onda Mejía Televisión analizando lo que fue la tarde del sábado, ese partidazo que se vivió en el arcángel entre el Córdoba y Real Madrid. Están con nosotros en el plató Rafael Sedano, técnico superior de fútbol y profesor de las plenentadores, y Juan Verdugo, que fuera jugador del Córdoba, entrenador del Córdoba y también jugador del Real Madrid. Ya han hablado ambos en el preámbulo, pero para los que se acaban de conectar, y también seguimos hablando del ambiente, vamos a ir viendo también unas colas, vamos a ir viendo imágenes cronológicamente de cómo se vivió la tarde del sábado, ese ambientazo que se vivió en los prolegómenos. Juan, pocas veces en Córdoba se ha vivido un partido de esta expectación, ¿verdad? Yo es la primera vez que lo he visto, la verdad es que, ya te digo, que en primera división es diferente, y más con estos equipos, bien sea con el Madrid, con el Barcelona, puede ser el Atlético de Madrid, Valencia, etc. Y cuando tú eras jugador del Córdoba también, cuando visitabas aquí el Real Madrid, o cuando eras jugador también del Real Madrid y viniste una vez aquí a Córdoba a jugar, ¿había este ambiente o era algo diferente? Lo vives diferente, ¿no? Lo primero es que lo vives diferente, lo vives como jugador, tú llegas al campo, no ves todo el ambiente que hay por fuera, antes de los partidos, después de los partidos, o durante el partido, te dedicas más que nada a concentrarte en lo que vas a hacer en el terreno del juego, o el rival que tienes enfrente, etc. Pero, no obstante, se vivió, no como ahora, porque ahora yo creo que es demasiado lo que se vive, yo creo que estamos en un momento de fútbol, del deporte en sí, que todo se... Muy apasionado todo, ¿verdad? Se apasiona yo creo que sí, que demasiado, ¿no? Pero, bueno, son niveles en esta vida que tenemos que ir jugando con esto y no hay más remedio, ¿no? Y el profesor recuerda, también conoce al Córdoba desde que se fundó, ¿recuerda una tarde como la que se vivió en el Arcángel y la Vícita? Recuerdo tardes muy importantes, pero sobre todo, quiero hacer hincapié en un tema. Jamás, jamás se ha visto un ambiente en Córdoba como este, con tanto cordobesismo. Y esto es una señal importante de que la mujer se ha incorporado, de que la familia se ha incorporado, de que vienen familias enteras que antes, en otras épocas las mujeres no iban al fútbol, eran escasas las que iban y que sobre todo ya no existe ese abismo que había entre barcelonistas o del Real Madrid o del Atlético de Bilbao o del Atlético de Madrid y cordobesistas. En el campo la mayoría fueron cordobesistas y esto es muy importante porque ha llegado el sentimentalismo al fútbol cordobés. Y de elogiar ningún incidente, no hubo cola, la organización del partido perfecta y hay que destacar, en la grada, camisetas del Real Madrid, camisetas del Córdoba, ningún incidente, cada uno animó a su equipo y eso en muy pocos campos pasa. Esto es muy importante y esto indica la madurez de la afición cordobesa. Dio una lesión de lo que debe de ser el fútbol y la no violencia y cada uno fue a lo suyo pero vuelvo a repetir, mayoría cordobesista, cosa que yo no creía que iba a haber, hombre, yo sabía que iba a haber, pero no tanta y esto es muy importante. El debate histórico de si en Córdoba la gente es del Córdoba, del Real Madrid, del Barcelona, antes del partido hicimos una encuesta, vemos de qué colores son los cordobeses. Cordobesista, por supuesto, pero también tengo un corazoncito del Madrid, pero hoy Córdoba. Mirá, Córdoba, Córdoba. ¿Resultado? 1-1. Bueno, 2-2 mejor, así gritamos más. Cordobesista hasta la muerte. ¿Pero hay un poco del Madrid no? No, nada, nada, nada. 100%. 100%. Está complicado, ¿no? Está complicado, yo creo que un empate, un 1-1. Oh, cordobesista, está hasta la pie. ¿No hay un poquito de madridismo guardado dentro? No, de barcelonismo sí, pero hoy del Córdoba está al final. Hoy con doble deseo de ganarle al Madrid. Hombre, eso por descontado y he sido de siempre un buen seguidor del Córdoba. Un resultado, mira, con el 1-0 y en el minuto 90 tengo nada más bastante. Cordobesista, que lleve usted también las palabras del Madrid. Porque es mi segundo equipo, pero primero el de mi ciudad. Un empate nos beneficia a los dos. Yo hasta la muerte del Córdoba, por supuesto. Soy merengono un poquito, pero hoy que gane el Córdoba 8-0, por lo menos. Pero bueno, hoy con el Córdoba hasta la muerte, gane, pierda, empate o lo que haga falta. Un hat-trick de Florinandone 3-0. Cordobesista siempre. Sí. Siempre. A ver, yo soy del Madrid, pero ante todo que gane el Córdoba. Siempre. Un resultado, yo firmaría el empate, por ejemplo. Un 0-0, lo firmaría. Encuesta realizada por nuestro compañero José Ángel Navarro. Nos centramos ya en el partido. Una afición que, aunque había algunos que tenían el corazón dividido, los que tenían el corazón dividido, al final animaron más al Córdoba. Les duele más, seguro. Vamos a ver el resumen del partido y viendo el resumen del partido lo vamos analizando con el profesor y con Juan Verdugo. Juan, ¿se mereció perder el Córdoba o mereció ganar el Madrid? No, yo como he dicho al principio, el Córdoba puso todo lo que tenía que poner, más que el Madrid, y no mereció el resultado que salió. Yo creo que un empate como mínimo, un empate hubiese sido lo justo, pero vamos, si hubiese ganado el Córdoba no hubiese pasado nada. ¿Y cómo empezó el partido? En el primer minuto, jugadón de bebé y su disparo da en las manos de Sergio Ramos. Profesor, no hay duda, penalti, ¿verdad? Penalti, clarísimo. ¿Y jugadón de bebé? Jugadón de bebé y penalti, clarísimo. ¿El jugador del partido? ¿Bebé? ¿O hubo varios? No, no, hubo varios. Luego lo vamos a analizar. Penalti, claro, la primera jugada que bien se ponía el partido para el Córdoba, penalti, claro, y están viendo las manos de Sergio Ramos y el penalti que lo transforma en el primer minuto, Gila, que no se puso nervioso. Qué bien tiró el penalti arriba, aunque Casillas adivinó la trayectoria. Quiero decir que Fede Cantabria lo tiró una vez y falló esta temporada y entonces está muy bien que no se haya empestillado porque aquí hubo un entrenador que a Cisco le hizo repetir tres veces y tres veces que lo falló. Entonces no hay que empestillarse con esto y entonces han cambiado, han cambiado a Gila, han cambiado a Sila y Sila lo marcó enorme, ¿no? Seguimos viendo imágenes de la primera parte. Fede Cantabria en profundidad para bebé y el balón sale rozando la cepa del poste derecho defendido por Casillas. Era un ciclón el Córdoba en los primeros minutos. Era un ciclón que ya explicaremos por qué. Pues ya estamos viendo esa ocasión de bebé. Cristiano Ronaldo, de lejos, de falta a su especialidad, lo intentó, pero no era la tarde de Cristiano Ronaldo. Ese disparo que salió muy elevado ante la poblada grada del fondo sur, blanquiverde. Cristiano Ronaldo, tarde a siaga, ni la falta a su especialidad le salían. Y eso sí, el Real Madrid, el Real Madrid, Juan, se encuentra que sin hacer nada el Real Madrid es lo que tiene, ¿verdad? Sí, yo creo que es un fruto demasiado grande para lo que hizo el Madrid. La verdad es que no me cabe destacar nada del Madrid en absoluto. Si acaso Benzema es el único futbolista que estuvo por la labor, que trabajó e hizo algo para que el Madrid sacara los puntos adelante. Pero los demás jugadores, yo creo que salieron con una superioridad nada vamos, para para ver que el partido lo que les suponía para ellos. ¿Penalti de Carvajal a Florín? Hay un desplazamiento en el aire que parece que lo desplaza un poco, pero vamos, yo particularmente no es suficiente para penalti. ¿Qué jugador de Fede Cartavia se marcha hasta de tres jugadores del Real Madrid se echa las manos a la boca porque no se crean? ¿Qué disparo se saca? Y inmediatamente después la jugada del partido bebé que coge el balón en su área se cruza todo el campo que bien los jugadores del Córdoba aclarándole el terreno y ahí eso sí le faltó ese último toque ¿verdad profesor? Porque llevaba con 70 metros ya hombre ahora vamos a ver como le faltó el último disparo porque ahí arma la pierna y no se atreve a disparar tenía que haber disparado algo antes pero eso sí iba ya bastante cansado y otra jugada clave Varane que achica el balón y ahí fue de Cartavia tenía muchas cosas que hacer hosta por la vaselina el bote le sale algo alto y el balón que se estrella Florín Florín el balón que sale el balón iba para adentro la toca con la lleva de los dedos Castilla y entonces da en el larguero pero esa fue la jugada para ganar no pero si Casilla no la hubiese tocado yo creo que hubiese salido más para afuera si la toca más exactamente hace que se frene un poco y el balón se queda o sea que si la hubiese tocado más yo creo que hubiese entrado estamos viendo ocasiones y ocasiones del Córdoba y la del Real Madrid no eran casi apenas ni ocasiones pues Juan Carlos casi que ni intervino mucho tocar ahí en zona de tres cuartos pero no generaba que ir esta es la única la de Benzema la de Benzema cuando minuto 30 de la segunda parte es muy difícil que dos pelotas paradas se gane un partido es complicadísimo y sobre todo el segundo gol en un golpe franco directo del número 11 es muy difícil eso no hay ni jugada ni hay nada así estaba desquiciado el Real Madrid que Cristiano Ronaldo ahí cometió la primera la primera infracción la primera agresión y ahí comete la segunda que incluso también Crespo se lleva lo suyo no solo Edimar y ve la roja no es discutible ¿verdad? ah clarísima hombre pierde los papeles totalmente ¿qué se le pudo pasar por la cabeza a Cristiano? pues la frustración que tenía de que él no estaba jugando bien este es un hombre que se le exige él mismo se exige mucho no estaba jugando bien había una marca sobre él enorme mesonal pero dentro de la zona al hombre no la estaba tocando y la frustración misma le lleva a eso sabe que está terminando el partido que no van a ganar el partido y sobre todo porque en caliente puede hacer ese gesto pero lo que hizo posteriormente con el escudo cuando la afición le chigaba ese gesto es lo que condena Cristiano eso lo condena no dice mucho a favor de ese chaval es una chulería totalmente ¿y por qué pierde el Córdoba? ahí estamos viendo esa falta que saca Gareth Bale pierde por un detalle infantil y ya estamos viendo como Fede Cartabia es un futbolista que no se debe de poner en la barrera porque es un futbolista bajito pues Juan tú que has sido también entrenador y también como jugador los entrenadores insisten en esta acción de no levantar los brazos en una barrera por supuesto ¿esto se trabaja? sí, sí por supuesto que sí lo primero que se trabaja es esto que no puede los brazos sacarlos fuera del cuerpo y aparte se trabaja la barrera yo no sé ese hombre como estaba además en el centro de la barrera que es por donde más suele ir el balón el único el único lunar del partido el lunar es un detalle infantil que el chaval le dio de una manera espontánea al solo el brazo con el buen partido que había hecho el mejor el mejor desde que está aquí en el Córdoba el mejor desde que está jugando en el enlace desde que está jugando en el enganche en la media punta por el medio ese futbolista ya hace tres meses dije ese futbolista donde rinde es jugando en la media punta en el enganche y lo dije aquí luego lo han copiado mucha gente y lo han dicho muchos periodistas pero yo me atreví a decirlo porque lo había visto toda la pretemporada y ese futbolista es un pedazo de jugador lo que pasa que los cables los tiene que tener bien puestos no estará en vigo el próximo sábado a las 10 de la noche gestos y análisis de este partido en primer lugar el actual y reciente Balón de Oro hizo esto a una afición que lo recibió el pasado viernes lo dijimos aquí en Cora lo recibió 3.000 personas en la estación del AVE recibieron al Real Madrid una ciudad volcada con el Real Madrid volcada en una fiesta un partido en el que fue muy limpio y Cristiano Ronaldo hizo esto en lo que era una fiesta del fútbol porque es que fue un partido totalmente limpio ha sentado muy mal en la parte noble del Real Madrid y hay que ver ahora el comité de competición que es lo que va a dictaminar el próximo el ATA no pone nada de eso en el ATA el árbitro se limpia las manos e indica que con el balón lejos da una patada a un contrario porque Juan no se puede poner que haya agresión pero está claro que si podía poner una patada sin estar el balón en el juego es que el ATA es muy ambigua el ATA según el comité lo acople o lo adapte pero vamos yo por lo que pone en el ATA y se ha comentado yo pienso que más de dos partidos no le van a caer y lo que ha irritado a Córdoba y a muchos madridistas cordobesistas y cordobesistas madridistas que lo hay es que es el gesto un estadio madridistas que habían ido al campo y que se habían gastado cien euros en un estadio y que querían ver a su ídolo y su ídolo le hace esto a una ciudad eso lo degrada como jugador como persona yo pienso que ahí Ronaldo tiene un problema que vive para él juega para él Ronaldo si no hace goles es un problema para él no para el club ni para el equipo él piensa solo que si no hace goles él no sale adelante si no juega bien él no sale adelante y yo pienso que mientras que Ronaldo ni los grandes jugadores estos no jueguen para el equipo y por el equipo no llegan a ser grandes figuras y grandes jugadores inmediatamente después del partido Cristiano escribió este tuit no sabemos si lo escribió él o si lo escribió su jefe de prensa vamos a ver el tuit pido disculpas a todos y especialmente a Dimal por mi acto irreflexivo en el partido de hoy ahí se refería a la agresión pero es que lo volvemos a decir profesor más que la agresión porque en un calentón se te puede ir la mano a un pie rápido es el gesto cuando te estás yendo con la sangre fría que salió y quitarse el polvo de la escuda eso es un acto de chulería barata porque a él no le pega eso porque a él no tiene necesidad de eso porque tiene demostrado que es uno de los mejores jugadores del mundo y está demostrado que tiene el balón de oro y con el lavado de imagen que se le ha hecho en los últimos años y además claro pero realmente ahí metió la pata y a una chulería que no debe nunca nunca debe de hacerlo más Casillas compañero suyo en el vestuario hablaba así de Cristiano Ronaldo al término del partido bueno triste porque está claro que para nosotros es un jugador importante y a ningún jugador le gusta que le expulsen tampoco sé más porque no he visto la jugada y tampoco es un momento para estar preguntando qué es lo que ha sucedido ya lo preguntaremos ahora cuando estén las cosas más tranquilas pero al final por encima de todo hay que quedarse con la victoria que es la única cosa positiva que sacamos hoy fuera la declaración de Casillas que tampoco quería echar más leña al fuego porque se pierde el partido ante el Real Madrid ya lo hemos estado hablando aquí con Juan con el profesor y a esa mano que saca Fede Cartaglia profesor que hay que hacer ahora con Fede hay que cogerla hablar con él indicarle que eso no se puede hacer decírselo a toda la plantilla eso está más cablado lo que pasa es que eso es un acto hace así un acto reflejo que no el chaval ni se da cuenta del tema y entonces pues le pega en la mano el balón iba al centro el balón no era gol iba al centro la acogía perfectamente el portero si no canta la acogía perfectamente y se le apareció la virgen enormemente al Real Madrid y más que los jugadores del Córdoba ni protestan aparte de eso hay una serie de datos que yo quisiera decir cuando tú me lo digas cuando rincarte ¿por qué? ahora vamos a entrar en lo táctico profesor ahora vamos a entrar en lo táctico ¿por qué? queríamos mostrar esa imagen cómo saca la mano Fede Cartavia eso sí también hablaremos y le daremos gloria a Fede porque hizo un auténtico partidazo otro tema encima de la mesa es el terreno de juego los jugadores del Real Madrid y el entrenador Achaga que estaba deficiente en perfectas condiciones yo lo vi el terreno de juego vamos ahí no podía no deben de poner ninguna pega a ese terreno de juego estaba muy buena muy buena ¿y el horario? te pondría el horario porque jugaron los dos equipos a la misma hora siempre siempre estamos jugando hemos jugado a esa hora cuatro o cinco menos cuarto era la hora antiguamente la hora de los partidos y a mí me gustaría como anticiparte que se quejen cuando jugábamos en San Sebastián que llevaba una semana sin llover y llegaba a ver el campo el sábado que estaba de película y el domingo íbamos a jugar a las cuatro de la tarde y estaba el campo con una cuarta de barro en Anoeta el antiguo Anoeta ¿verdad? eso si es quejarte de un campo pero el campo como estaba el sábado estaba sensacional es que hay otra cosa que cada uno tiene unos recursos que debe de hacer para ganar el partido va al norte como tú has dicho y se ven los campos encharcados va a otro lado y te ven las hierbas las hierbas si tú vienes si tú te vas a enfrentar a un equipo pero que eso en todas las categorías tú te vas a enfrentar a un equipo técnicamente bueno que toca 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 y tiene velocidad pues tú ese día le dices al jardinero no me corte la hierba pero no es el caso del Córdoba no se trata del caso del Córdoba se trata de que cada uno tiene unas cosas donde realmente tiene que adaptarlas no le corte no le corte déjela altita ¿para qué? para que ese equipo no tenga velocidad y excelente vamos a escuchar vamos a escuchar a Ancelotti y al portero de Real Madrid a Casillas y analizamos sus palabras hemos jugado a las cuatro de la tarde un partido que estaba seco el Córdoba también tiene buenos jugadores y sabíamos cómo jugaban y al final pues hemos intentado amoldarnos al campo la situación y yo creo que también el equipo en ese sentido también hay que darle esa parte de elogio porque no ha sido fácil ante un público que anima mucho a su equipo como es normal y al final pues hemos sacado esos tres puntos vitales creo que no era tan fácil jugar con el balón raso porque el Césped no era regular era irregular entonces una buena oportunidad para nosotros era seguramente balón parado lo hemos jugado muy bien marcando el primero y también el segundo pues quejas quejas y quejas del Real Madrid con la hora del partido y con el horario pero el Madrid jugó a las 4 y el Córdoba jugó a las 4 o el Córdoba jugó a las 6 no el Córdoba jugó a las 4 también pero si es que lo que es lamentable que un entrenador de esa categoría o que él cree que es de esa categoría base la derrota bueno la victoria pero una victoria que para ellos no fue suficiente porque no están habituados a este tipo de victoria y sobre todo al baño táctico que le dio el Córdoba es que el Córdoba le dio un baño táctico fuera de lo normal y tiene unos puntos vamos a hablar ahora de lo táctico pero antes vamos a escuchar a David el jugador del Córdoba hablar de cómo se encontraba Fede Cartabia y de esa acción que le costó la derrota al Córdoba está jodido como es normal no está acostumbrado a defender está defendiendo a muerte como todos como los 11 yo creo que es un gesto humano llevarse la mano un poco a la cara cuando es venir un tiro sobre todo de Gareth Bale a esa velocidad y tan cerca pero bueno está jodido como todos nos ha dado muchos puntos de aquí para atrás nos da muchas alegrías y nos las va a dar yo creo que es una jugada que tampoco hay que tener mucho en cuenta Pues el Córdoba se queda con la imagen y el Real Madrid con el resultado ¿Por qué nos quedamos con la imagen del Córdoba? Profesor con la pizarra preparada ¿Qué ocurrió en el Césped? ¿Qué es lo que quiere decir tácticamente del partido? Aparte de la pizarra yo lo voy a explicar y luego lo voy a explicar con la pizarra El Córdoba le combate los puntos fuertes y le contrarresta los puntos débiles ¿Cuáles son los puntos fuertes de este Madrid? El Madrid ni su entrenador sabía que el Córdoba iba a hacerle para ponerle la primera línea de presión en zonas altas entonces el Córdoba sale presionando muy arriba y eso a ellos le viene muy largo porque ellos esperan a un Córdoba reservón a un Córdoba con 10 hombres por detrás del balón a un Córdoba con repliegue intensivo a posiciones de partida por detrás de medio campo para atrás sin embargo el Córdoba achica su primera línea de resistencia y le mete la presión en zonas altas ¿con qué objetivo? Con el objetivo de abortarle el fútbol combinativo y claro si a ellos si a Marcelo le aborta el fútbol combinativo si a Barán le mete una presión ahí arriba y le aborta esto le ve obligado a pegar el pelotazo o el fútbol directo no solo es eso viene la segunda parte el tribote de ellos que es la brújula el lanzamiento a las tres balas que tienen arriba que son croc como hombre ancla y dos medias cuñitas como son Quedilla y como son James son sometidas a una presión a una zona presionante fuera de lo normal por David por Rossi y cuando perdíamos balón por supuesto por Fede Cantal esos tres hombres someten a esos tres hombres a una zona presionante que se le atraganta y que no dejan elaborar en ningún momento a los hombres que tienen que elaborar y llevar el fútbol ofensivo y por otro lado el achique del Córdoba con su primera línea principal resistencia en vez de meterse atrás achican hacia adelante con el objetivo de abortar de abortar y de anular la línea de pase del Real Madrid y ocurrió por eso lo que dijo el viernes cuando subió a Carvajal cuando subió a Marcelo como todo esto trae como consecuencia bueno por supuesto las entradas de Marcelo y Carvajal en ataque fueron anuladas completamente por el repliegue intensivo de Bebé por un lado y de Chila por otro entonces en vez de quedarse Chila y Bebé allí metido arriba se replegaron con mucho orden y ni Marcelo ni Carvajal pudieron penetrar ni finalizar en línea de fondo ni una vez pero en ataque también le ganaron la partida como consecuencia de esto como consecuencia de esto había robos de balón muy rápidos y entonces se produce el contragorpe profesor ¿quiere la pizarra o vemos el gráfico de cómo jugó el gol? ¿qué prefiere? un minuto y vemos se produce el contragorpe ¿y qué es el contragorpe? el contragorpe es robar rápido con el factor sorpresa cogiendo desorganizado al sistema defensivo del equipo contrario y esto es lo que ocurrió para que el Madrid parmara moralmente en Córdoba ahí estamos viendo el once Juan un once que por fin después de 20 jornadas parece que se puede recitar de memoria con la excepción de Gunino y Campabadal pero el resto del equipo ya tiene que ser el base ¿verdad? sí no cabe duda de que Yuki ha dado con la con la buena con la tecla de de sus jugadores y sean los jugadores que sean yo pienso que son los mismos o sea la táctica o el sistema que pueda jugar pero lo importante saben a lo que juegan son los jugadores los mismos cada domingo quitando como bien has dicho Gunino por por Campabadal por Campabadal los demás son los mismos que vienen jugando los dos tres sobre todo de Barcelona en el 2015 encuentro que ha dado con la tecla y yo la verdad es que no cambiaría en absoluto son hombres que por ejemplo tanto Bebe como Edimar Gunino Guilas tanto Bebe como Guilas los dos bandas son dos hombres muy ofensivos pero están jugando ahí como dos medias puntas que están haciendo mucho daño sobre todo Bebe este hombre fichado última hora yo creo que ha sido un gran fichaje la pena es que no sea goleador pero bueno está dando un buen rendimiento al equipo precisamente por eso porque con el balón en los pies Cisco por ejemplo no lo hacía no daba esos pases ni esas las características que tiene este fútbol y hablando de Chisco si el marcha ha sido al Mallorca y desde el 2015 los tres partidos de Liga Andone ¿qué te está pareciendo? es que viene del filial es como si fuese otro fichaje luego exactamente otro fichaje que aunque lo teníamos pero estaba jugando en el B y bueno había jugado ya un partido o dos lo había vuelto al B pero dio la sensación de que era un jugador muy importante para el primer equipo de ello Yuki ha echado mano de él a partir de entonces y está jugando de titular lo único problema que tiene es que el segundo equipo al B le está haciendo mucho daño pero lo importante es el primer equipo y yo creo que es un hombre que ya tenía que haber estado ahí de todas maneras no se habla de un jugador que para mí es clave en todo el funcionamiento que está ocurriendo actualmente y ahí es donde verdaderamente da con la tecla Yuki ahí y se llama David es el futbolista es el futbolista que da equilibrio que da orden que hace el fútbol sencillito que hace un fútbol fácil que hace cobertura poniéndose en disposición del compañero que puede ser desbordado que hace relevos quedando en el sitio del compañero que va en ataque y que sobre todo nunca 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 pierde la zona corta y toca corta y toca corta y toca como entrenador es al que nunca querrías perder ¿verdad? ¿cómo? que como entrenador es al que nunca querrías perder como entrenador ese futbolista juega con todos los entrenadores ahí y la verdad que ahí nos ha sorprendido Yuki y hay que darle a cada uno lo suyo y darle la enhorabuena porque ese era un central que nadie ha pensado y es raro que un central se acople bien ahí al medio volante pero también es verdad que ese futbolista en el Sevilla había jugado varias veces es difícil destacar en este partido alguno de estos once Es difícil pero yo destacaría sobre todo al enganche si no es por la tontería que hizo en el golpe franco al enganche que está jugando enorme porque está es que ese es un puesto específico donde realmente hay que tener perfil de media punta y perfil de enganche no todos valen para eso hay entrenadores que dicen bueno pues pongo a Cisco por detrás y a y a y a y a otros futbolistas por delante pues no el año pasado que se hizo que se hizo que se ha hecho que se ha hecho que se ha hecho aquí había un futbolista que está en el Betis ahora jugando en la punta que que era italiano y ese futbolista lo quisieron poner de media punta y no vale ¿por qué? porque un perfil de media punta tiene que tener las características siguientes tiene que tener calidad eso por encima tiene que saber ofrecerse al poseedor de balón dándole soluciones que importante es esto que importante es darle soluciones al poseedor de balón ofrecerse dámela 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 porque muchas veces le echamos la culpa al que tiene balón y no es así le tenemos que echar la culpa al compañero que no ha ido allí a pedirla a ofrecerse y esa es otra de las características que debe de tener el enganche y otra es el jugar sin balón porque los hombres sin balón son los que marcan el estilo de juego de un equipo de fútbol y otra es los desmarques de ruptura crear espacios y sobre todo acabar la temporada con ocho goles como mínimo y ese futbolista tiene ese perfil y ese futbolista si no hace las tonterías que hace de última hora ese futbolista es tratado y sobre todo lo que dice Juan Bebé futbolista vertical futbolista veloz y Chila sobre todo Chila para mí es un futbolista básico y David testimonial cómo acaba el equipo con un jugador menos Fede Vico por la izquierda en sustitución de Andoni Bebé y Gila arriba ha acabado ya cómo empieza cómo acaba el partido bueno Fede yo realmente no sé si hubiera quitado al punta si pero jugando contra el Madrid iba uno a uno quedando ya unos minutos además Fede es un futbolista de mucha calidad muy joven y que hizo cositas en los pocos minutos hizo varias cositas importantes ¿por qué le gana la palmeta el Córdoba le gana por todo lo que he dicho y por lo que pongo aquí en la pizarra en primer lugar ¿está bien la pizarra ahí? perfecto en primer lugar el Madrid son los azules como veréis los cuatro futbolistas de atrás del Madrid achican mucho los espacios a dos metros del círculo central dejando aquí a la espalda unos espacios terribles ¿qué pasa? que él nunca jamás creía que nosotros le íbamos a meter aquí una zona presionante y le íbamos a presionar aquí tan alto tan en zonas tan altas sino que nos íbamos íbamos a empezar a presionar de aquí para atrás sin embargo aquí ya lo estamos asustando aquí ya lo estamos aquí ya no lo estamos dejando vivir aquí los laterales ya no pueden subir y el otro los volantes los centrales tampoco los vemos obligados a pegar pelotazos y para colmo estos tres futbolistas que tiene aquí es que es el tribote que es que dirá Cross James son le ejecutamos una zona muy impresionante con tres hombres aquí con David con Rossi y con la media punta nuestra aquí no dejándolos vivir y sobre todo anulándole la línea de pase y no dejándolos pensar y le achicamos los espacios también mucho para no dejar vivir a esto y para abortarle el fútbol la línea de pase y aquí abortándole para la zona alta abortarle el fútbol combinativo esto es el tema esto es como el Córdoba juega esto es como el Córdoba es superior y sobre todo cuando quiere Marcelo subir este hombre se va con él cuando quiere digo Marcelo es por aquí subir este hombre se va con él y cuando quiere el lateral subir este hombre se va con él entonces aquí nadie pierde la concentración nadie pierde el equilibrio y lo que hacemos es no dejarlos vivir no dejarlos pensar y robar rápido robar rápido y salir salir que es lo que hizo en contragorpes salía en contragorpes bebé chila florín salía en contragorpes rápido con Rossi aquí en la retaguardia con Fede Cartabia con Fede Cartabia aquí los cogemos ya perfecto le hago una pregunta le hago una pregunta Juan lo difícil ahora Juan es mantener esto en toda la segunda vuelta ¿verdad? o es que contra el Madrid se juega extra motivado tú lo has padecido también en tu etapa con el Madrid son dos factores que sí que no cabe duda de que contra el Madrid se sale muy motivado súper motivado los entrenadores no hace falta que motivemos a los jugadores contra los equipos grandes pero no obstante esto conlleva a que partidos anteriores ya el Córdoba se está vislumbrando como un equipo como un equipo ¿te gustó ante el Eibar? he hecho a la primera división ya ha cambiado mucho el carácter del equipo me gustó contra el Eibar y contra el Granada inclusive y ya te digo ahora todo depende de si ahora con este gran partido que hemos hecho contra el Madrid lo sigamos haciendo y por supuesto no el partido en sí es que tenemos que también el fútbol necesita un poquito de suerte necesita hacer los goles y que no te los hagan por supuesto entonces contra el Celta yo creo que puede ser una buena razón para que el equipo desarrolle el fútbol que ha hecho contra el Madrid pero que sí está claro que esto lo ha visto toda España si ya no van a tener un respeto ya no van a tener un respeto que antes no lo tenían eso por supuesto también cuidad con Chila antes era Chila ahora Chila nosotros lo sorprendemos a Caparró lo sorprendemos aquí con el Granada metiéndolo en banda izquierda cosa que no esperaba yo sé que estaba informado y sé quien lo informó sé quien lo informó de que tuviera mucho cuidado con Chila pero Chila donde realmente está rindiendo ahora mismo en banda izquierda porque es banda izquierda porque es velocísimo es rápido es potente le echa casta y tiene mucha intensidad es que esto es que si una Gila es fe de Cartabia porque es un futbolista que se mueve sin balón porque se ofrece porque ocupa espacios zonas desérticas pasillos centrales y te desborda y tiene aventura y te esparpajo y te hace gol y cuidado con Bebé que te hace vertical y te mete una diagonal en velocidad y te puede hacer gol también y cuidado con un chico que hay arriba que es un futbolista dinámico es un futbolista con un desorden guerrillero desorden posicional ofensivo enorme que crea muchos espacios y que crea muchas zonas desérticas y que tiene gol y que ha metido cuatro goles ya y que el otro día no ha metido de casualidad cuidado con este equipo esto es lo que hemos conseguido ¿qué es lo que piensan los rivales del Córdoba? Ancelotti entrenador del Real Madrid hablaba así al término del partido del Córdoba muy bien muy bien ha jugado un partido competiendo todos los balones jugando muy bien en contra hemos sufrido este partido pero como he dicho lo importante era sacar tres puntos lo hemos conseguido pero enhorabuena a Córdoba porque ha jugado un buen partido no me gustó tanto el primer tiempo entonces algunas veces me enfadé acabó acabó cabreado y Juan muy pocos entrenadores se atreven a hacer lo que hizo Yuki poner a cuatro atacantes contra el Real Madrid porque todos se parapetan defienden en su área le pregunto un momento a Juan Profesor y luego Juan la valentía de Yuki en los últimos partidos bueno un entrenador puede ser valiente con los jugadores que tú tengas por ejemplo como bien ha dicho Rafa tanto Gilas como Bebé pues son hombres ofensivos pero que también saben trabajar defensivamente entonces eso fue porque Bebé fue un bueno en la cicatriz de Marcelo toda la tarde que acabaron quitándolo entonces si tú es un hombre ofensivo sí pero que sabes que trabaja bien defensivamente como Fede Cartavia Fede Cartavia hasta hace dos domingos no había hecho lo que está haciendo ahora antes se perdía el balón y se despreocupaba ahora pierde el balón y trabaja mucho en defensa entonces si todo esto lo mete dentro del equipo a estos jugadores ofensivos como bien dices que son tres o cuatro jugadores muy ofensivos cuatro atacantes pero la prueba está en que son trabajadores es un equipo que ha dado con él el entrenador Yuki ha dado con él y yo creo que aunque sea ofensivo también trabaja defensivamente pero si es que nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar es que nosotros si nos salimos otra vez de la tecla esa que por fin ha dado con ella estamos ya hablando de futbolistas Abel de futbolistas no sé qué de futbolistas no sé cuántos de futbolistas entonces ya estamos ya quitando los futbolistas importantes hay una cosa que luego empezarán a decirlo la gente pero que yo ya lo dije el viernes pasado y lo voy a volver a repetir con tu permiso que de nada le sirve a un entrenador manejar muy bien un sistema si no tiene hombres que se lo lleven a la práctica eso está claro porque tú vienes Ferrer viene aquí quiere jugar como Guardiola y rápidamente dice no yo no puedo jugar como Guardiola yo sobre todo los de la Masía Eusebio Ferrer Onzúe y toda esta gente han ido a Numancia han ido al otro lado han querido jugar como Guardiola y se han estrellado porque realmente no tienen los hombres que se lo lleven a la práctica entonces tú te tienes que acoplar a lo que tengas pero últimamente esto que yo he acabado de decir lo sabe todo el mundo pero lo que no ha caído mucha gente es lo que voy a decir pero últimamente últimamente yo investigando y viendo y tal y estudiando veo que futbolistas como Isco que no trabajaba nada cuando no eran poseedores de balón le ha dicho el entrenador oiga si no trabaja no juega y se ha puesto el mono de trabajo y aunque tiene una calidad fuera de lo normal y quiero decir que se notó su no presencia el otro día aquí porque jamás ese no le llega ni a la altura del Betún comparada con él para llevar la conducción se pone el mono de trabajo y cuando pierde balón trabaja y esto es lo que ha querido decir Juan y lo ha dicho muy bien no solo Chila ataca y es veloz y es potente y hace diagonales no solo Bebe hace diagonales y tiene un disparo un cañón sino que cuando pierde balón defienden que cuando pierde balón se repliegan con orden y que van detrás de sus laterales para interceptarlos y no dejarlos vivir esto es importante y en parte la parte primera que hablé lleva razón pero ahora se la están quitando ciertos futbolistas calidad sin trabajo ruina calidad sin trabajo ruina total hablamos de jugar con cuatro delanteros ante el Real Madrid y el técnico Miró Lachyuki hablaba así de esa filosofía ofensiva que está teniendo en los últimos partidos nosotros pienso que hemos apretado bien arriba hemos estado las líneas juntas han funcionado muy bien las ayudas en las bandas siempre doblábamos cuando recibían balones cristiano o Bale venían las ayudas rápidas o sea que no le dejamos girar o sea que apretábamos al tiempo y la verdad que el equipo ha interpretado muy bien el partido pienso que el mal partido de Real Madrid ha sido el mérito del Córdoba que Gilas ha vuelto a trabajar juntarse con el lateral Bebel lo mismo Fede lo mismo Florín lo mismo o sea que el equipo ha estado muy cortito muy juntito y que hemos impedido el trabajo del rival hemos apretado luego hemos triangulado hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades nuestras salidas nuestros robos del balón y pienso que la humildad y trabajo ha sido la clave de nuestro equipo eran las palabras de Miro Lajuki hablando también de la filosofía ofensiva y del trabajo colectivo del equipo damos paso a la publicidad posteriormente seguimos hablando del Córdoba y seguimos hablando de la clasificación mercado de fichajes y todavía algunos coletazos del partido del sábado de Miro Lajuki 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 de Miro Lajuki